Bueno, entonces vamos a dar lugar a esta reflexión de parte de tres dirigentes. Primero es María Eugenia Tallerico, que es abogada, es miembro fundador de la agrupación Será Justicia. Y ya estamos con nosotros. Son breves reflexiones, les hemos pedido siete minutos. Como no son políticos, creemos que lo van a estar respetando mejor que los políticos, pero está por verse. Te puse presión. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Agde por la invitación y participar. A Guillermo Lipera, mi mentor en esto de involucrarnos. La verdad que en el año 2009 él me convocó para formar parte de Será Justicia. Y desde allí, cuando uno empieza a involucrarse, es como que después es muy difícil dejar de lado esos lugares que vamos ocupando. Traté durante las jornadas de ir tomando notas de todo lo que se habló, de la realidad en la que estamos inmersos. Y como el mensaje que debo dar, tiene que ver, tiene que hacer que, tratarlos a ustedes como dirigentes de empresa, o como actores privilegiados sociales, porque son actores muy importantes en nuestra sociedad. Tomé nota de todo lo que hablamos para ver a dónde nos conducía toda esta realidad, esta decadencia en la que nos vemos inmersos, tanto en lo institucional como en lo social. Y creo, la conclusión a la que arribé, y después voy a dar la conclusión y después decir las premisas que he tomado, es que no nos queda otra que participar activamente, involucrándonos de un modo muy serio en la formación de las políticas públicas. El empresario, que quizás antes le parecía suficiente con instalar empresas, generar empleo, trabajo, parecía que ese rol empresario era suficiente para que un país crezca y pueda de esa manera desarrollarse. Pero está claro que hoy quienes forman nuestras políticas públicas tienen la idea que nos trasladó muy claramente José Núm. Son populistas quienes dirigen nuestra política pública, tienen la idea de un país donde si la Constitución o las leyes los limitan, hay que sancionar otras leyes o violar abiertamente la Constitución. Y por eso nuestro país hoy funciona con el Poder Judicial que declara permanentemente inconstitucional las leyes que dicta el Poder Legislativo. El populismo del vamos por todo, anunciado por nuestra Presidenta desde las más altas esferas del Gobierno, es el vamos por todo en serio, con la formación de equipos y con presupuestos económicos altísimos que hagan que nosotros sintamos que vamos detrás de los acontecimientos. Como dije, si la ley es el freno, la modifican o sancionan leyes que claramente legitiman acciones que tarde son declaradas inconstitucional por el Poder Judicial. Estoy hablando, por ejemplo, del Pacto de Irán. Nos movilizamos desde Será Justicia y muchísima cantidad porque estábamos pactando con Irán donde personas de ese país están siendo acusadas de haber sido autores de uno de los atentados terroristas más importantes que tuvo nuestro país. Pactábamos con Irán y uno a uno íbamos marcando a los legisladores que estaban legitimando lo que firmó nuestra Presidenta. Entonces, cuando no les gusta, tenemos una ley que legitima la acción del Poder Ejecutivo que tiene una mayoría gubernamental. Llegaron al poder porque los votaron. Entonces, tenemos a las leyes que sancionan este Poder Legislativo. También sucede el Poder Judicial que los ha limitado permanentemente las acciones de gobierno. Entonces, ahora logran cooptarlo. La ley de subrogancia que estamos discutiendo los abogados y que va a traer un montón de acciones y probablemente se pare en algún punto con la declaración de inconstitucionalidad. Está siendo cooptado, sin ningún lugar a duda, en busca de dos cosas. Primero, porque los limita y molesta el Poder Judicial. Y después, porque el Poder Judicial es el encargado de investigar a la corrupción más allá de convalidar o no el pacto de Irán, de investigar a los funcionarios públicos. Por eso, el Poder Judicial hoy está siendo presa de casa, tanto la persecución del doctor Fayt por los lugares en la corte o por las leyes de democratización de la justicia o lo que está sucediendo hoy en la Procuración General de la Nación, que ustedes habrán visto cómo los abogados nos enojamos con la Procuradora General y es porque es otro ariete del poder para dominar el Poder Judicial. Los organismos de control, el doctor Lanuse ya nos ha dado cabal muestra y el doctor Dupuy, de cómo los organismos de control uno a uno fueron tomados y el rol que hoy cumple el doctor Dupuy es porque es el único organismo de control que está presidido por alguien de la oposición. Entonces, ahí tenemos alguna chance de escuchar a un organismo de control porque si no, no funciona ni la Oficina Anticorrupción, ni la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, ni todos los organismos, ni la Sindicatura General de la Nación cuyo titular es nada menos que reposo. Entonces, los organismos de control no existen, el Poder Judicial está siendo cooptado y luego tenemos todo el poder del Estado, de este Estado populista. Tenemos que entender que esa Constitución que mostramos no les importa tanto porque no quieren esos límites. Por eso digo que tenemos que participar de la formación de las políticas públicas. ¿Qué más hicieron? Los organismos del Estado, todo el poder del Estado está al servicio de la UIF, de la AFIP, del Banco Central, de la Secretaría de Comercio que han padecido en otras épocas, la Secretaría de Inteligencia con los carpetazos y que investigan a los enemigos. Todo el poder del Estado para perseguir a los enemigos del pueblo porque para el populismo quien gobierna es el pueblo mismo. Entonces, hay que cambiar este concepto porque para nosotros, creo que para la mayoría de los que estamos acá, lo que nos interesa sí es la República con la división de poderes, que no es lo que importa al gobierno de turno. También ahora la última novedad, que no puedo dejar de referirme, a las comisiones que está creando el Poder Legislativo para perseguir desde ahí no solamente al doctor Fayt, sino también a personas con roles importantes en la sociedad. Me estoy refiriendo al sistema bancario, a algunos bancos o a persecuciones muy claras que se están iniciando hoy desde comisiones legislativas especialmente creadas para perseguir a los que los que nos gobiernan creen que son enemigos. En este contexto, los dirigentes de empresa están inmersos en la discusión institucional, pero Rodrigo Sarazaga nos ilustraba muy bien que esas discusiones pasan por nosotros, los que cumplimos algún rol y tenemos muchos privilegios. Porque no llega a la mayoría del pueblo y de la sociedad que se ve inmerso en desigualdades enormes, donde la pobreza es cada vez más grande, desigualdades que traen una delincuencia increciendo, en el que nosotros y nuestros hijos están inmersos, en un país que es cada vez más invivible. Porque las oportunidades no son iguales para todos, porque el trabajo y la educación fue reemplazada con planes sociales. Y otra vez, son las políticas de Estado quienes nos gobiernan. Y es ahí donde las personas preparadas, que tuvimos oportunidades, tenemos que hacer el foco para involucrarnos y para meternos y para ser formadores de políticas públicas. Estos foros son muy importantes, pero no son suficientes. Movilizarnos, más allá del rol destacado que el doctor Nunn le dio a nuestras movilizaciones, es importante porque marcamos cierta agenda, pero también parece insuficiente. Creo que tenemos que dejar hoy de ser parte del problema, porque escucharon las críticas a la justicia. Vamos a salir el martes a las 6 de la tarde a la calle a defender el atropello a la justicia, no solamente al doctor Cabral. Pero vamos a salir sabiendo que también la justicia es parte del problema. Porque el doctor Lipera habló de la ley del Consejo de la Magistratura, una ley que rompió los estamentos dando gran preponderancia a lo político. Y esa ley, desde el año 2006, está en la Cámara Contencioso Administrativo Federal sin que la Cámara se pronuncie sobre la inconstitucionalidad. ¿Cómo defendemos al sistema judicial y a la justicia si ellos mismos no se cubrieron de esto y tienen una ley cajoneada sobre la inconstitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura? Cuando los propios jueces han sido durante mucho tiempo tiempistas y tenemos casos de corrupción que duran 14 o 15 años, y entonces la sensación es la que dijo Rodrigo Sarazaga, que la justicia solamente pica a los que no tienen botas, o creo que lo dijo al revés, que la justicia, no me acuerdo el dicho Rodrigo, pero lo que quería significar es que el que tiene botas la víbora no la pica, que sería la justicia. Digo entonces que dejar ser parte del problema también involucra a las instituciones en decadencia, que es todo lo que escuchamos durante todo este día, que nosotros que estamos acostumbrados a buscar los atajos o la ilusión a la ley, tenemos que empezar a pensar un poquito más en el otro, en el contexto que estamos metidos institucionalmente y socialmente también. Ver un poquito más el bien común en serio, la igualdad y la distribución, y destacar un principio, como dijo Margarita Stolbizer, que es la decencia, porque hasta que la honestidad y la ética solamente sean parte de nuestros discursos y no sean parte de nuestras acciones, y lo hago con el conocimiento de personas de nuestros propios grupos que accedieron a lugares y después se olvidaron un poco de todo lo que proclamábamos en público, que es esto, un actuar ético y un actuar honesto en la vida pública y en la vida privada. Entonces, creo que es el momento de la acción. Estamos llegando tarde, tenemos que pasar de la queja, del diagnóstico y del análisis que hacemos en estos foros a participar en serio. Si no tienen tiempo o si piensan que el rol que ustedes tienen asignado son sus propias empresas, apoyen a los grupos y a las instituciones que estamos tratando de involucrarnos para ser formadores de las políticas públicas, porque quienes queremos una república que funcione en base a esa constitución nacional, a la división de poderes y a la independencia del poder judicial, y queremos involucrarnos, estamos dispersos y no contamos con la organización y los medios necesarios que tiene todo este populismo organizado desde el Estado. Me voy a despedir con una frase de Martin Luther King que sostenía que lo que nos preocupa o nos duele no es el éxito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los débiles de carácter o de los que actúan sin ética. Lo que nos preocupa y nos duele es la indiferencia o el silencio de la gente buena. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora será el turno de Carlos Tramotola, ex presidente de ACDE, presidente de Strat Salting y fundador de la ONG Cimientos. Muchas gracias. No me voy en agradecimiento porque si no el breve tiempo que tenemos que dedicarle se vuela, pero estoy muy contento de estar acá y poder dar alguna reflexión sobre un tema tan importante. Comienzo por el final diciendo, coincido absolutamente con el tema que convoca a este encuentro, que es el valor de la justicia, una condición para el desarrollo social. Pero ahora les voy a hacer algún razonamiento y si no se aburren demasiado, como hasta ahora no ha habido muchos números, no hubo muchos ingenieros por acá, voy a citar algunos números para que tomemos dimensión del problema o del desafío que tenemos que enfrentar. Decimos una condición para el desarrollo social. ¿Para qué desarrollo social estamos hablando? En vez de dar una definición académica, me aferro a lo que dijo esta mañana Víctor de Llenaro, para que los jóvenes puedan soñar. Este es el desarrollo que queremos, ¿no es cierto? Y la inversa es para combatir ese número tremendo que citó hoy, tremendamente alto, que como un 80% de los jóvenes de menos de 30 años o no estudian ni trabajan o si trabajan lo hacen de forma precaria e informal y no sueñan. Entonces, voy a hilar los conceptos a partir de este desarrollo social que me llevan a lo que dije de principio, a coincidir con esta condición necesaria que tiene que cumplir la justicia para que haya desarrollo social. Si el problema es de esos jóvenes de hoy, adultos del mañana, que no tienen empleo, comencemos por generar los empleos. Esta es la primera respuesta. Generar trabajo. Y acá les cito el primer número. El problema que tenemos por delante es grandote, grandote. Si nosotros queremos tener a la población con una muy baja tasa de desempleo y el empleo realmente productivos y quitando todas las improductividades del caso, etcétera, etcétera, los mejores estudios dicen que hoy, rápidamente, o en poquitos años, tendríamos que crear de 2 millones y medio a 3 millones de empleos nuevos, productivos. 3 millones es una barbaridad, ¿no? Es un número muy grande. Bueno, sigamos con la hilación de conceptos. Tenemos que generar empleos, muchos. Perdón, agrego. Y además enfrentar el desafío de las nuevas tecnologías que evolucionan a una velocidad espectacular, cuando leemos todo lo que todos conocemos, ya el camión que está circulando en California sin conductor, estamos enfrentando ese desafío en cuanto al empleo, robotizado. ¿Qué tenemos que hacer para generar todos estos empleos para el problema del hoy y para enfrentar el futuro? Y cito, de las muchas cosas que hay que hacer, hay que tener dos pilares para después llegar a la justicia. Primero, educación, porque esto visto desde el futuro trabajador, tiene que tener las habilidades necesarias para enfrentar las demandas de trabajo de hoy y las que vendrán en el futuro, totalmente distintas. Entonces, necesitamos educación. Educación en cantidad y en calidad. En cantidad para que dé acceso a todos. Y acá les recuerdo que una pequeña minoría de los chicos en condiciones socioeconómicas vulnerables termina la escuela secundaria, que no solo es necesaria para el trabajo, sino que además es obligatoria por ley. Una pequeña minoría, del orden del 20%. Problemón. En cantidad. Y la otra palabra de la educación es en calidad. Es decir, que los chicos tengan los aprendizajes necesarios que les permitan enfrentar los desafíos, como dije, de los trabajos de hoy y del futuro. Y que, como sabemos, están bien flojos. Los chicos de 15 años tienen, en muy baja proporción, una buena comprensión lectora. ¿No entienden lo que leen? Esto, bueno, se vio hace poco en algunas pruebas, en las pruebas de la policía. Fue un hecho notable, ¿no? La cantidad de rechazados para entrar a la policía porque no tenían comprensión lectora. Dije, primer pilar, educación. En cantidad y calidad. Segundo pilar, inversiones. Para que se genere el empleo tiene que haber inversiones. Mayoritariamente en el sector privado y, lógicamente, la inversión pública que hace la infraestructura y todo lo que corresponde generalmente al Estado. Nuevamente, en cantidad y en calidad. En cantidad, muy grande, porque para generar esa cantidad de empleos voy a citar unos numeritos ahora. Y en calidad, porque la inversión tiene que ser realmente reproductiva y generadora de empleos y se supone que la inversión que estamos teniendo tiene algunas proporciones no pequeñas de muy baja productividad. ¿De qué números estamos hablando acá otra vez? ¿Se aburren con los números? ¿O le damos un toque cuantitativo, no? Los países que crecieron mucho y satisfacen las necesidades de empleo de su población a lo largo de las décadas invirtieron más del 30% de su producto bruto durante muchos años, durante una década. Digo, me remonto a Japón en los 80%, siguiendo por Corea que se copia de Japón en los 90 y pico, Chile que tuvo un periodo para estar más cerca de altísima inversión, no hablo de China, China que invierte el 45 o 50% de producto bruto porque es un caso muy particular, Australia, bueno, algunos ejemplos se me escapan. Todos estos países que tuvieron grandes tasas de crecimiento y de generación de empleo tuvieron tasas de inversión del orden del 30% de producto bruto durante varios años seguidos. Argentina muy pocos años en las últimas décadas superó el 20% de producto bruto. Para acercarnos a la hora, el año pasado según las estadísticas que cada uno elabora se discute si es 17, 18 o 19% de producto bruto. A estos fines lo mismo da, 17 o 19 es suficientemente baja como para no responder a este requisito o a este desafío que tenemos que enfrentar. Ahora, razonemos sobre los inversores. ¿Por qué? ¿Qué respuesta le damos a esta falta de inversión? Y yo agrupo de la misma manera un inversor extranjero que viene por primera vez al país y le parece bárbaro los recursos naturales que tiene y que se le son muy aptos para desarrollar su actividad económica y los recursos humanos le son satisfactorios y eventualmente accede a los recursos de capital pero cuando empieza a hablar de la institucionalidad elige otra región para invertir. Y esto es el mismo razonamiento acá no hay que equivocarse que es el que puede hacer un empresario nacional nacido y creado en el país y que desarrolla sus actividades en el país o una empresa internacional que ya está enraicada en el país desde hace tiempo porque hoy elegir otro lugar para desarrollar un proceso de inversiones es una cosa muy sencilla para enviar los capitales para conseguir las tecnologías la maquinaria lo que puede es una cosa relativamente sencilla con lo cual los inversores del mundo tienen el globo terráqueo para ir eligiendo en qué lugares o regiones se le dan las condiciones más favorables y qué es lo que pasó en la Argentina ya fue citado la exposición de Luis Bameule espectacular cuando cita cuatro o cinco ejemplos concretos de arbitrariedades manifiestas creo que en ese caso si no me acuerdo mal que lo confirme Luis eran del poder ejecutivo resoluciones del poder ejecutivo pero lo mismo puede ser del poder legislativo leyes arbitrarias que dan inestabilidad y falta de previsibilidad palabra que se revitió varias veces durante este encuentro y que es esencial para un inversor que mira a largo plazo con esos ejemplos alcanza y sobra para demostrar de qué es lo que estamos hablando entonces volvemos a ese inversor que encuentra los recursos ve la factibilidad pero ve estos antecedentes y dice país no confiable qué resultado tiene esto la inversión extranjera en la Argentina fue el año pasado termino con los números lo prometo fue un octavo de la que fue a Brasil fue la mitad de la que fue a Chile fue 20% menos de la que fue a Perú ese fue el comportamiento de los inversores extranjeros citando tres ejemplos comparativos ni qué hablar porque esto es importante para señalar el tema social de lo que cuestan las financiaciones en la Argentina el doble que en Perú el doble que en Paraguay cuatro veces y media más que en Chile esto es lo que les cuesta al gobierno argentino financiarse las veces que se ha financiado en el exterior o los gobiernos provinciales que lo mismo da y esto no es una cuestión de economistas y yo estoy muy lejos de serlo y pretender hablar sobre esto es una cuestión social esto lo paga la sociedad a través de sus contribuciones o su menor recepción de servicios y beneficios claramente esto lo paga la sociedad y es acá donde vengo la justicia si tenemos esta volatilidad histórica y eventualmente arbitrariedad en las normas que emanan del poder ejecutivo y o del poder legislativo y hablo de mucho tiempo el inversor puede mirar o mitigar el temor si encuentra un poder judicial que corrige las arbitrariedades manifiestas o las acciones ilegales de los otros poderes lamentablemente en los ejemplos que citó Luis vuelvo a recurrir a él habló de arbitrariedades manifiestas que fueron corregidas por la justicia pero mucho tiempo después o sea el daño ya estaba causado esta es la importancia de la justicia por eso fui hilando el concepto es decir de este foco para mí que tiene que tener nuestro país en el tema empleo que es el centro vital de la situación social para corregir la pobreza y la exclusión en forma digna los requisitos que tiene y como la justicia puede eventualmente mitigar una tradición de leyes resoluciones etcétera que son arbitrarias y no dan previsibilidad y lo último que me quedaría pero les voy a ahorrar minutos Tristán es que nuestro panel se refiere a la responsabilidad de los dirigentes pero tuve a la doctora Tallerico recién que lo expresó con tanto énfasis con tanta emotividad que yo no hago más que adherirme a las palabras de ella en cuanto a que nuestra responsabilidad dirigencial es de alguna manera participar de la manera que cada uno puede para que esta situación se revierta proponiendo influyendo o educando e instruyendo a los que no saben esta temática y con esto concluyendo bueno para cerrar este panel Roberto Murchison que es CEO del grupo Murchison y miembro del consejo directivo de ACDE va a tener su tiempo de reflexión y seguidamente entonces vamos a tomar vamos a pasar al lado a tomar el café antes del cierre del encuentro del bloque final muchas gracias gracias a ACDE y a Guillermo por la invitación lo mío va a ser más testimonial yo soy portuario así que no soy doctor como muchos los que han hablado aquí así que me remito a mi experiencia hace poco estuve en el puerto con un funcionario al área y estábamos discutiendo los problemas que tenía el área o el sector portuario o comercio exterior en general y me di cuenta de golpe de las diferencias que teníamos en nuestra mentalidad o en la forma en que encarábamos la forma en que pensábamos teníamos que resolver los problemas del sector él me hablaba en términos de las cosas que debíamos hacer los empresarios el tipo de programas o el tipo de leyes que deberíamos apoyar y yo labraba en términos de las restricciones que me generaba el Estado y de golpe tuve como un exabrupto y le dije lo que pasa es que yo pienso en términos de qué restricciones tengo y cómo me arreglo para operar con esas restricciones y vos lo que me estás diciendo o pensás en términos de que podés cambiar todas las leyes o todas las reglas de juego para resolver el problema la verdad para expresarlo ya que hoy hay muchas frases futbolísticas supongo que es la Copa América yo me sentía como un arquero con las manos en el bolsillo y que él jugaba en toda la cancha y acá no estoy criticando al que quiere jugar en toda la cancha sino al arquero que se mete las manos en el bolsillo así que la verdad que mi estructura de pensamiento creo que parte de la base de pensar o de entender que el gobierno y sus poderes establecen las reglas de juego y yo debo acatar y operar dentro de esas reglas de juego y si bien dicho así no está mal y tal vez abono a eso y por eso mi comportamiento esta lógica tiene un error y que en algún punto nos pone a los empresarios como afuera del sistema y que tenemos que aceptar las reglas de juego que el sistema nos imparte y yo creo que esto no sé si está bien digamos el Estado en realidad como me ha explicado Guillermo somos todos los ciudadanos el gobierno es quien en quien delegamos temporariamente la administración del Estado y nosotros como ciudadanos también debemos asumir la responsabilidad y el derecho que nos cabe de moldear las reglas de juego en las que operamos ahora esta frase como ciudadano si yo escucho esto un empresario me da un poco escalofrío digamos porque tiene una arista complicada que es vos vas a cambiar las leyes para tu conveniencia y en detenimiento del bien de la sociedad y yo creo que eso claramente está mal pero creo que también está mal o uno corre el riesgo también que hay otro aspecto de esto que es que y que hay que tener en cuenta y creo que es importante que en términos de generación de empleo y de valor creo que somos los empresarios los que tenemos más conocimiento práctico de qué es lo que hay que hacer o por dónde puede pasar la cosa así que si nosotros como empresarios no nos involucramos que de alguna forma ha sido mi situación y no participamos en la discusión de los contenidos de las leyes en especial aquellas que hacen a la empresa y al ámbito de trabajo y la generación de riqueza en un sentido amplio estamos privando a la sociedad de nuestro conocimiento y por ende las estructuras instituciones o las reglas de juego el campo de juego donde debemos operar van a ser malas o van a ser por lo menos subóptimas hasta acá un poco filosófico tal vez una propuesta o un pensamiento más práctico que podríamos cambiar y acá también hablo de lo personal normalmente cuando tenemos un problema nosotros con alguna ley o con algo que pasó desde el gobierno actuamos bastante individualmente o vamos a nuestro contacto en el gobierno para tratar de resolver explicar cuál es el problema y tratar de que se solucione esto la verdad en algún punto puede ser efectivo pero la verdad que no es bueno las soluciones que se generan en este tipo de interacción suelen caer dentro de esas soluciones que me dan un poco de miedo que es acomodar las leyes para mí sin importar demasiado el problema que puede tener la sociedad con eso son soluciones no muy buenas para el Estado y que pueden beneficiar a pocos yo creo que nosotros tenemos que fortalecer las cámaras empresariales como órganos colegiados y actuar a través de ellas la verdad que creo mucho más en los órganos colegiados como formas de buscar el bien común que en la actuación individual creo que la actuación individual suele ser más mezquina y pasible de corrupción salvo por algunos ejemplos y hay buenos ejemplos de sectores que tienen buenas cámaras empresariales creo que en general tenemos muchas cámaras por sector no representan los intereses de todo el sector están poco financiadas paradójicamente menos financiadas que los gremios del mismo sector y no hay mucho involucramiento de los empresarios en las cámaras así que creo que deberíamos mejorar la institucionalidad de nuestras cámaras y creo que eso es un paso en el buen sentido en esta era de cambio de paradigmas yo tengo hijos que ya están bien entrados en la adolescencia donde nuestros hijos nos cuestionan y a veces con razón los paradigmas que nos han enseñado nuestros padres y nuestros abuelos es importante que la sociedad no pierda la experiencia que tenemos los que operamos los que manejamos el mundo empresarial y que la sociedad se asegure de no perder lo bueno que podemos proveer a la sociedad en el conocimiento de cómo solucionar estos temas especialmente en la generación de trabajo y de valor para que esto ocurra es importante que nos involucremos en estos temas que estamos discutiendo hoy y no pensemos que la responsabilidad es de otros y como los que me conocen saben me gusta compartir a veces algún versículo bíblico y esta mañana me encontré con este que me parecía tenía mucho que ver con lo que estuvimos viendo hoy y para los que se amargan y piensan que la Argentina tiene un montón de problemas esto fue escrito hace unos 2500 años supongo desde el libro Eclesiastes y dice así 5-8 si en alguna provincia ves que se oprima al pobre y que la gente se le niega un juicio justo no te asombres de tales cosas porque a un alto oficial y otras versiones dicen magistrado a un alto oficial lo vigila otro más alto y por encima de ellos hay otros altos oficiales ¿qué provecho hay en todo esto para el país? ¿está el rey al servicio del campo? así que me pareció un buen versículo para compartir con ustedes se ve que hace 2500 años tenían problemas similares a los que tenemos nosotros en especial en que no se sabía quién era el responsable del tema siempre había un oficial por arriba pero bueno creo que hay que seguir trabajando para tener una Argentina mejor gracias